... Está con nosotros la gente de Puentes del Alma que ha llegado hace muy poquitos días desde el Chaco en esta oportunidad fueron a recorrer un poco las escuelas fueron a entregar el material que habitualmente ustedes recogen aquí en Venado Tuerto para estos chicos que necesitan tanto para la gente que necesita tanto Bienvenidos a Noche Express Acá hay cuatro que están sentados que en realidad son los que van a hablar Los de atrás tienen miedo pero bueno, de todas maneras se los aceptan ¿No es cierto? Son más caradulos que están acá Señoras, muy buenas noches, bienvenidos ¿Qué tal? Buenas noches Nombre y apellido de cada uno, por favor Silvinas Leiva Patricia Lugaro Víctor Miguel Barbieri Y Miguel Dompe Bueno, y los de atrás, bienvenidos, buenas noches Cuéntenme un poquito ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cuántos días estuvieron? ¿Qué fue lo que entregaron? Más o menos como para que la gente interprete un poco por qué ustedes viajan al norte a hacer este tipo de solidaridad, por favor Bueno, viajamos en el mes de mayo estuvimos cinco días en el Impenetrable Chaco en la localidad de Miraflores y bueno, hace seis años que viajamos a esta zona del Impenetrable y más que nada lo que hacemos es como construimos una escuela esa escuela ahora hay que equiparla entonces además de llevar la ropa y alimentos que son imprescindibles para las comunidades y el alimento que queda en la escuela porque es para brindar un comedor para chicos y adultos también generalmente vamos a eso no solamente a llevar ropa y alimentos sino que vamos a trabajar hacemos cinco días de arduas tareas a veces muy pesadas y comprometemos de alguna manera a la gente para que nos ayude en ese trabajo para poder de alguna manera volver a dignificar ese trabajo perdido ese trabajo que que tanta falta hace ¿no? y sobre todo esas comunidades ¿qué cantidad de personas viajaron en esta oportunidad? ¿y qué cantidad de cosas llevaron? bueno, en este último viaje 30 personas las que viajaron y fue un camión chasis acoplado lleno ¿de qué cosas? alimentos útiles ropa muebles todo tipo de donaciones los alimentos son alimentos perecederos no perecederos son alimentos no perecederos que quedan justamente en el comedor de la escuela porque con eso digamos hasta nuestro próximo viaje ellos mantienen ese comedor para los chicos y los materiales de construcción ¿no? bolsas de cemento chapas porque ahora se está construyendo se construyó la escuela ahora vamos por la segunda etapa que es el comedor escolar y la cocina entonces permanentemente estamos siempre solicitando materiales de construcción para poder terminar con esa obra que si nosotros de alguna manera no lo llevamos nadie lo lleva nadie hace nada exactamente ¿dónde está este asentamiento de gente? esto es en Miraflores que está 110 kilómetros de Castelli ¿viene en el centro del Chaco? ¿más o menos al norte? en el corazón en el corazón a mitad en la mitad del impenetrable ¿y qué cantidad de chicos hay? o de gente bueno depende de cada lote ¿no? nosotros vamos a tres lotes ellos le llaman lote a lo que nosotros le decimos localidades o en el norte le llaman rodeo en el lote 76 es una comunidad de 195 chicos y 76 familias en el lote 58 es una comunidad educativa de 25 niños más 45 adultos y son 20 familias y en el otro paraje que es otra escuela de criollos que viven dentro del impenetrable que solicitan también ayuda son 48 chicos y son 14 familias y después bueno un comedor infantil y la salita de primeros auxilios que hay ¿no? porque el hospital más próximo está justamente a 110 kilómetros entonces de alguna manera tratamos de equipar la salita del dispensario local salita de primeros auxilios yo he visto una foto del doctor Barbieri atendiendo a los chicos el doctor es odontólogo y usted está en esta foto atendiendo a muchos chicos en forma permanente ¿cuáles son los problemas que tienen estos chicos? Sí Buenas noches en general a ver todo forma parte por una coyuntura que es de alguna manera este grupo de este originarios ¿no? cierto pueblo originario tienen la misma discriminación que tienen en la en el resto y estoy hablando sobre la población de Mireflores en general también lo tienen lo que corresponde a salud si bien no están lejos pero paradójicamente no tienen acceso por distintas razones ¿no cierto? en esto este digo que no tiene la culpa en este caso un odontólogo que está allá porque él cuando nosotros vamos se acerca gentilmente pero obviamente este están sin sin atención entonces este nosotros llegamos y bueno de los dos parajes hay uno que es el que está la población toba esos son mucho más accesibles a a venir a la atención ¿no cierto? y son muchísimos los que atendemos vos me preguntabas en qué salita no la salita en este caso en el donde están los tobas este era dentro de la biblioteca con una silla nada más este la docente con buen criterio corrió digamos los libros y ese fue el consultorio este pero lo mismo se puede hacer porque cuando uno de alguna manera hay una buena predisposición a esto se hace y después en la comunidad Wichi este era una silla apoyada digamos el apoyo de la espalda era la traffic que habíamos este que había llevado a los chicos ¿no? digo cuando usted tiene que ponerle alguna inyección de anestesia o ven esos elementos que usan los odontólogos que habitualmente los chicos por lo general y los grandes por ahí le tienen miedo ¿cómo reaccionan esta gente? en un primer momento con los tobas nos era más fácil y sí costaba costó resistencia con la comunidad Wichi por lo mismo que estábamos hablando antes ¿no es cierto? es tanta la resistencia que ellos notan en el resto de la población hablo de la población que de repente están como en guardia como cuidándose pero en la medida que ya nos van conociendo este año sí se atendió muchos más tobas pero varios Wichi los pudimos atender porque es como que y este ya vino varias veces y no nos va a hacer daño ¿no es cierto? y ya lo toman ellos como como que uno va a ayudarlos entonces es más factible obviamente bueno en el caso de los chicos salvo este año que no se olvidamos no se consiguió porque hay veces que parece pero no se consigue por ahí que alguien nos done cantidad de cepillos porque para ellos el cepillo de diente no existe pero en otras oportunidades nosotros les hemos llevado cepillos pastas dentales les hacemos enseñanza de cepillado y por lo general cuando son muchos como se me dio el caso este año con los tobas es más resolver las emergencias y hacer inactivación de patologías digamos de carie cuando digo inactivación es eliminar la caries activa y colocar algo alguna pasta para que eso se remineralice y bueno al remineralizarse es como que se hace una cicatrización no podemos pensar en trabajos finitos finitos en las condiciones que trabajamos y tenemos para trabajar algo que por ahí la gente se va a preguntar porque mucho es con elementos manuales pero también tenemos un equipo que es como una valija odontológica móvil donde nosotros ahí la enchufamos ¿no es cierto? en el caso del lote donde están los tobas y tiene un compresorcito tiene turbina micromotor las cosas necesarias ¿no es cierto? y después en el caso de la otra comunidad que ahora ya tienen luz a través del grupo de los electros que los chicos colocaron si no conectaban el grupo electrógeno recuerdo el año pasado el grupo electrógeno que había llevado el que colocó el molino y con eso hacíamos funcionar la unidad pero bueno uno no puede entender este a veces uno le duele la muela o le duele un diente son dolores realmente interesantes duros ¿cómo soporta esta gente este tipo de dolores sin un odontólogo cerca? ¿qué hace? ¿se pega una trompada? ¿se saca el diente con los dedos? ¿cómo hace? muy buena la pregunta yo tengo una reflexión a esto y le voy a decir con los nombres para que el que está del otro lado de la pantalla entienda los indios no tienen dolor y claro se van a preguntar ¿cómo? para este no tienen dolor no están tan acostumbrados a soportar todas estas cosas de la vida que es como que el dolor es como paliativo o mental obviamente que si tienen dolor pero cuando no tenés otra solución y es por eso me quedó la reflexión no tienen dolor efectivamente este año vinieron muchos por eso resolvimos todas las emergencias ¿no es cierto? lo que no otros años si y en el norte hemos realizado pues una tarea es la que hacemos acá en este sector que está muy discriminado que está sin atención prácticamente total en relación a lo que hacemos en Jujuy y en Salta acá lo que yo no me atreví a llevar a hacer es a realizar extracciones o esas cosas porque en las condiciones precarias que estábamos sin tener una cadena de esterilización total si bien llevamos algunos líquidos que me provee el doctor Jury de acá que de alguna manera desinfectan y esterilizan pero lo otro es una cadena donde por eso quiero hacer la salvedad porque si no estaríamos haciendo una mala praxis entonces sería a ver vamos a tratar de ayudarlo pero les dejamos un problema poneme las imágenes dejame un poco el video que nos ha traído esta gente después de esto nos vamos a la pausa comercial y regresamos en esta segunda parte con esta nota de la gente de Puente del Alma Puentes del Alma que ha recorrido por qué cantidad de años hace 18 años 18 años que van yendo hacia el norte de la República Argentina ya volvemos de la República Argentina Gracias por ver el video Segunda parte de esta entrevista con la gente de Puentes del Alma y vamos a preguntar a la gente, por ejemplo, cuáles son los trabajos, qué otro tipo de cosas se han llevado, grupos de electrógenos, chapas, ladrillos, cemento, qué se ha hecho en esta última visita. Bueno, esta última visita, este último viaje, se trató de arreglar un molino que se había roto y que bueno, hacía un mes, un mes y medio que no estaba saliendo agua. Después colocamos un bombeador en otro colegio para probar que íbamos a instalar un molino y bueno, venimos con unos problemitas con el agua. Y en otro colegio también, o sea, en realidad en los tres colegios que fuimos tenemos problemas con el agua porque las perforaciones no son muy profundas, el suelo es muy arenoso, las napas son muy, muy, muy escasas, es muy poquitito lo que pasa el agua por ahí abajo, en ese lugar, porque aparte se hace a mano, no hay máquinas para hacerlo porque eso tiene otro costo, bueno, está a 12 metros y bueno, lo encamisamos, sube el agua pero después se mezcla con el agua amargo porque es tan arenoso que de una napa si te pasás 20 centímetros te vas a otra napa que es amarga o salada que no sirve, o sea, en realidad no sirve. Venimos luchando con eso que la única solución es, bueno, hacer una perforación a 60 metros, no a 12, 13 como se está haciendo ahora y lamentablemente todo eso para nosotros tiene un costo elevadísimo. Y el gobierno provincial o la gente que vive por ahí, la comunidad, la comuna, el pueblo, el intendente de esa zona, ¿no se acercan? ¿Siempre tienen que esperar las dádivas de gente que no tiene nada que ver o qué? O qué. El problema está que están evocados a lo mejor en tratar de emparchar otras cosas y ya es meternos en un terreno de comentarios que no nos queremos meter, disculpá, pero bueno, es un poquitito así. Pero bueno, lo estamos haciendo nosotros, tratamos de hacerlo nosotros, queremos hacer con la comunidad de Venado, la zona, el país, bueno, esto es lo que queremos hacer y bueno, ya por ejemplo, gente de Venado Tuerto, que no sabemos quién, donó un grupo electrógeno, se instaló, son otros trabajos. El tema es cuando estamos contra la naturaleza o buscando que la naturaleza nos dé algo y es medio complicado en ese lugar. Director Muguey, buenas noches, bienvenido a su nombre y apellido. Mariela Vecchio. ¿Usted viajó también? Yo viajó también. ¿Y qué hizo allá? Cuéntenlo de a poquito, ¿no? Hacemos, todos hacemos de todo. Desde repartir las cosas que se llevan a los colegios, hemos ordenado y acondicionado el salón de clases, hemos pintado el pizarrón, hemos cocinado, hemos compartido con ellos y bueno, pasamos cinco días compartiendo entre las comunidades. ¿Se cortan el cabello también? También, también. ¿Usted lo corta o alguien de los chicos? Yo he cortado, pero no he estado sola. Éramos varias. Es muy buena peluquera. Pero es buena peluquera. Rosy, Silvina, Vivi, una chica de Corral de Bustos, éramos varios. La comunidad de Venado, buenas noches, su nombre de apellido. Marcelo Maestu. Si habría alguien que dé clases de peluquería, sería bueno para algunas de las chicas, porque la necesitan. ¿Cortan malche? No, no digo, bro. Bueno, pero ¿es difícil cortarle el cabello a estos chicos? ¿Se dejan cortar el cabello? Este año fue el año que más hemos cortado el pelo. Hemos cortado el pelo, hemos cortado las uñas. Se han animado más. Sí, porque la mayoría, los años anteriores eran chicos normalmente y este año las mujeres también, inclusive a uno de los hombres también. Así que, contra todos los pronósticos, fue el año que más éxito tuvo. La sección peluquería. Me parece muy bien. Sigo acá. Éramos cuatro peluqueras a full. Sigo acá. Marcelo, vos no viajaste, ¿no? No, no viajé. En esta oportunidad, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, no, este viaje no lo pude hacer. Ahora voy a viajar a Norte, a Salta y Jujuy. Así que, bueno, no va a haber oportunidad de que vaya a Chaco. ¿Nombre y apellido? Rosa Naime. ¿También viajaste? Viajé por primera vez. ¿Por primera vez? ¿Y cuál fue tu experiencia en esta primera vez? ¿Cuál fue tu visión? Porque vos, supongo que te habrán dicho con qué te ibas a encontrar, pero bueno, una cosa es que lo que te digo, otra cosa es lo que viste. Bueno, fue un viaje, para mí fue un viaje maravilloso. O sea, todo lo que pensé fue más. Me encontré con los chicos maravillosos, la familia, la escuela, todo fue una cosa divina. El cariño, la educación de ellos, es algo hermoso y bueno, la primera y no va a ser la última. Me decís que los chicos son educados, pero educados ¿por qué? ¿Por miedo, por temor hacia la persona nueva o porque son realmente bien educados por sus padres? Para mí son bien educados. Ellos esperan. A mí una cosa que me llamó la atención fue que ellos están, vos estás trabajando y ellos están todos paraditos ahí a un costado. Entonces vos no sabés si por qué están parados, si qué esperan. Y vos, por ejemplo, necesitás una ayuda, nosotros en el caso con Silvina lavábamos la vajilla y ellos están todos, entonces vos les decís, por favor, me podés hacer, están esperando a servirte. Pero lo hacen con amor, o sea, para mí es la educación que ellos tienen, respeto. O el temor a lo nuevo. Sí, también puede ser, también puede ser. Hay algo, hay un poquito de cada cosa, pero una de las cosas que más me sorprendió fue eso, la educación, el cariño, es una cosa hermosa. ¿Tu nombre y apellido? Juan Pablo Valdivias. ¿Y qué fuiste a hacer allá? Ayudante del chico que hace el molino, que conectamos los molinos. ¿Cuál es tu especialidad acá? Ayudar. Pero en tu cosa habitual, en tu trabajo, Víctor Envenado Tuertos, ¿es algo específico de molino? No, nada que ver, soy tornero. Tornero. ¿Y qué te pareció esta experiencia? ¿Es la primera vez o ya van varias? Es la segunda, el Chaco y una salta. La verdad es magnífico la experiencia. Además de tu trabajo y de tu ayuda en este tema del molino, me dijeron que vos sos un poco el que ayudás a amenizar el tiempo con los chicos. Sí, la verdad, jugamos al fútbol, cantamos, hacemos varias cosas para pasar el tiempo y poder entretenerlos un ratito aunque sea. ¿Y estos chicos responden a esto? Porque no deben estar acostumbrados, tal vez a divertirse, a cantar, a jugar. La verdad que jugando al fútbol son muy buenos porque les hice un golcito con la mano y se pararon y me decían, mano, mano. Y yo salí gritando, gol. No les podía hacer un gol y bueno, tuve que hacer un poquito de trampa, pero no, no se puede. ¿Y cantando? Y cantando el profe va malo, pero los chicos responden bien. Sí. ¿Les gusta la música? Les gusta mucho la música, les gusta mucho entretenerse y ellos brindan ese espacio para que vos puedas divertirte con ellos. Y para terminar vamos a decir qué es lo que va a hacer Puentes del Alma en pocos días más. Bueno, en pocos días, el domingo 26 de este mes, vamos a tener lo que llamamos un show en Strike, Bowling Bar, un show que se llama Folclore Solidario, lo organizamos Puentes del Alma y el programa Estación Folclore, de Fernando Coronel. Y bueno, tenemos también artistas locales como Cristian Guiduzzi, Celia Bacaro, Claudio Lescano y Alejandro Varela. Va a ser un lindo show, 20, 30 horas, domingo 26. Domingo 26 de junio, repetime, ¿dónde? Strike, Bowling Bar. ¿Está en calle Pelgrano? 128. 128. ¿Venta anticipada, Marcelo, dónde? Las ventas anticipadas las podemos comprar en el mismo Bowling, en mi oficina, Lisandro de la Torre 883, o en Puentes del Alma, en Sarmiento y Ruta 8. La entrada tiene un costo de 20 pesos más un alimento no perecedero. Así que, bueno, invitamos a todo Venado Tuerto y la zona a compartir este hermoso momento. Chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Vamos a estar siempre en contacto y vamos a ver la posibilidad de tener en forma permanente con la gente de Noche Express, de una publicidad que le recuerde siempre a la gente que debe donar para este tipo de cosas. ¿Sí? Me pongo en compromiso y, por supuesto, a partir de la semana que viene vamos a redondir el tema sin costo para que nadie diga absolutamente nada. ¿Sí? ¿Sí? Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh?